Alguna vez en algún momento replanteen vos que eres un buen torneo, que eres un buen producto se puede masacrar a los jugadores no, lo dije el otro día los míos y los rivales, porque hoy hubo el rey perdón, Royal Paris, viste como terminó no podían con su alma por, hacieron un gasto para ir a buscar el partido y en el final, los últimos 15, 20 ya no era el mismo y al final acalambrado, un desgarrado ahí preguntaría donde está Favol Favol que defiende a los futbolistas y debería defenderlo, me parece que no debería permitir que se jueguen tantos partidos cada 48 horas, si en algún caso excepcional, por alguna necesidad nos adaptamos y apoyamos no hay ningún problema, ahora esto y quien defiende a los futbolistas Chapulín Colorado Cristian, a ver primero, que le tienes que decir a este grupo hoy por hoy ya dijiste, le voy a agradecer pero por el campañón que hicieron mucha gente dice, ya son más que campeones este grupo, porque es superlativo con la campaña un gracias más grande como le dije ayer en el entretiempo donde con un tono bajo y tranquilo sentí que lo que tenía que decir era eso y cambiaron las caras estaban como apesadumbrados porque lo habían hecho mal lo habíamos hecho mal lo habíamos hecho mal Eduardo, estoy hablando Eduardo, porfa Eduardo por favor, yo los muchachos, yo los respeto los escucho a todos les respondo siempre pero respéteme un poquito por favor, estoy respondiendo una pregunta un poco de educación y un gracias en tono bajo que 45 minutos malos no invalidadan 44 partidos donde dejaron la vida que yo estaba convencido que lo iban a revertir que sabía que el gol iba a llegar no sabía de qué manera ni en qué momento pero que ellos si confiaron durante el año es porque iban a dejar de confiar en ese final porque iban a a entregar lo que con tanto esfuerzo se ganaron ahí levantaron las cabezas nos miramos a los ojos sin jugar bien porque la verdad que nos está costando jugar bien como a todos en realidad fíjate que los cuatro equipos ganaron su partido local y le costó mucho a los visitantes y no fuimos la excepción pero para mí con este plantel eternas gracias ya se lo dije hace dos semanas atrás no me acuerdo en qué partido independientemente de lo que pasase imaginate ahora que estamos en una final la gente desde el principio de año ha estado con este plantel ha decidido a ser distinta si si siempre quiso la camiseta creo que este año un poco más tal vez el hecho de la dificultad en la dificultad aflora mucho más el sentimiento aflora mucho más la pertenencia sale el don de gente y bueno aparecimos unos cuantos locos acá adentro un montón de locos ahí afuera y todos juntos logramos que este año no solo transitemos en la crisis sino que los últimos partidos del año van a ser finales soñados soñados y vamos vamos a intentarlo que crean que sigan creyendo que que lo vamos a intentar con lo que tenemos con la energía que tenemos y dejando la vida podemos ganar podemos perder puede pasar cualquier cosa pero que no duden que lo que pongamos en la cancha va a ser para dejarla bien planeta deporte ya yo si se que lo que hacemos se va a ser para dejarla bien